Muchísimas gracias Juan Miguel, amigos televidentes, muy buenos días, seis de la mañana con once minutos. Así es, nosotros nos encontramos justamente acá en el sector del Trevo, lugar donde hay varios ciudadanos que ya se están dirigiendo a sus diferentes destinos para acoger el transporte público. La ciudadanía está preocupada, acá estamos viendo que de cierta forma recién nos llegó una denuncia donde delincuentes habrían apuñalado a una persona. Donde incluso acá los ciudadanos ya mostraban en el piso donde se encontraba la señal de la sangre y prácticamente no se sabe qué es lo que había ocurrido. Pero la Policía Nacional hace pocos instantes se encontraba dando una ronda por acá y no dieron mayores indicaciones. Sin embargo, la ciudadanía lo que pide es mayor presencia de la Policía Nacional y sobre todo que dé resguardo a estas horas pico donde son cientos de ciudadanos que se dirigen a sus destinos acá en la capital. Amigos, muy buenos días. ¿Se exige mayor seguridad en esta parte de Quito? La verdad sí, pero en ningún lugar de Quito está seguro. ¿Qué es lo que sucede acá, pues? Realmente el arrancho de carteras y soldados es lo que más sucede aquí. ¿No se ve la presencia de la policía? La verdad no, como en todo el país no se ve la presencia de la policía. Definitivamente. Hace pocos instantes nos decían los vecinos que hay personas que a veces salen desde los mismos matorrales y de cierta forma hacen de las suyas. Acá los vecinos ya se dirigen a sus diferentes partes. Mi vecino, muy buenos días. ¿Se exige mayor presencia de la Policía Nacional acá? Sí, porque no hay mucha presencia aquí policial. De repente hay asaltos. Allí también está por aquí un herido. No sé qué pasaría. ¿Cuál es la modalidad de asalto que utilizan los delincuentes? Pues ya enseguida le cogen, le meten el cuchillo y quieto. Todos afuera ya. Se van llevando lo que se tiene. ¿Nadie dice nada? No, aquí no ayuda nadie. Nadie no ayuda aquí. Mi vecina, eso es lo que habría sucedido incluso hace pocos días igual. Mi vecina, buenos días. ¿Manden policías? Nos dice por acá, vecina. Claro, manden policías. Todas las 10 de las 5 de la mañana. Es aquí los robos, los asaltos. Ahí es la joven que la han apuñalado. ¿La habrían apuñalado, vecina? No sé cómo era, pero son cuatro y siempre son esos los mismos. Los mismos que van robando. Eso es prácticamente lo que nos están diciendo los mismos vecinos. Acá hay personas que también trabajan. Mi vecina, bueno, de cierta forma tampoco quieren pronunciarse porque son personas que trabajan acá. Y eso es imprendecible precisamente. Acá, vecina, buenos días. Acá nos vamos a subir al bus. Mi vecino, dicen que quieren mayor presencia de la Policía Nacional acá en El Trébol. Sí, es posible porque hay mucha delincuencia aquí. Nosotros que estamos todos los días por acá en El Trébol, a veces la gente está haciendo cola y de repente los individuos vienen a asaltar a los pobres jóvenes. ¿Los van a arranchar? Sí, le van a arranchar y aparte si no dejan robar le van a apuñalando. ¿A qué hora sucede eso más? Depende de las horas. A veces picos son a las de mañana, tarde, de mediodía. Ya ellos mismos ya se dan cuenta que ahora es que la flución de gente. Además que aprovechan el flujo vehicular. Sí, eso es. Entonces, es mi señor, muy buenos días. Es la palabra. Gracias. Ahí estamos escuchando las versiones también por parte de los mismos transportistas, quienes también exigen mayor seguridad en esta parte de Quito. Es importante mencionar la modalidad de estos delincuentes que al parecer lo que hacen es salir de los mismos matorrales. Estos matorrales que estamos viendo en pantalla salen desde acá y aprovechan a veces que está el tránsito pesado y de cierta forma hasta rompen los vehículos, rompen los vidrios de los vehículos para asaltar y de cierta forma llevarse las pertenencias de los conductores. De igual forma, acá vemos que hay bastantes personas que se encuentran esperando el transporte público y también aprovechan el momento de oportunidad que están descuidadas las personas y se llevan sus pertenencias. Acá mi vecina lleva muy bien agarrada la cartera. Sí, ahora por la seguridad. En esta parte de Quito, ¿cómo es la delincuencia? Es terrible, en especial porque tampoco hay, no tenemos seguridad, agentes, policías que nos den seguridad, además a los estudiantes que viajamos día a día a nuestras universidades, entonces sí andamos siempre con precaución. Definitivamente, con ese pedido de la misma comunidad son también estudiantes quienes se dirigen a sus diferentes destinos para también estudiar y de cierta forma lo que se pide acá es el tema de la Policía Nacional, que estén de manera permanente, que no solamente se den un patrullaje preventivo, pero de cierta forma también se pide patrulleros y de cierta forma acá que estén permanentemente. Seis de la mañana con quince minutos, nosotros estamos viendo todo el movimiento a esta hora de la mañana, esperemos que pronto se dé solución y también que se escuche el pedido ciudadano, porque no es la primera vez que esto sucede acá en el sector del Trébol, en el centro de la capital. Seis de la mañana con dieciséis minutos, Juan Miguel continúa tú con más noticias desde Estudios, buenos días. Gracias Gustavo.